Quien seguro que revalida su mandato en los Alcázares es el socialista Mario Pérez Cervera. Dos de cada tres votantes del municipio lo eligieron a él. El 28 de mayo, de los 17 concejales que componen el ayuntamiento, el PSOE obtuvo 13, el PP3, Vox1. Los saludamos. Señor Pérez Cervera, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muy contento de estar aquí. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. 34 años, ¿verdad? Sí. ¿Qué se siente siendo el candidato a una alcaldía de la región de Murcia? ¿Qué más votos ha obtenido? ¿Qué más porcentaje de votos ha obtenido? Orgullo, ilusión, compromiso y responsabilidad. Hay una responsabilidad de saber que 7 de cada 10 vecinos decidió votar por la candidatura que lideré y por tanto también un orgullo de ver que los vecinos han valorado mi trabajo, en el sentido de que en mis primeras elecciones que me presenté en 2019 creo que los vecinos me votaron por lo que podía llegar a ser y en 2023 por lo que he sido durante estos cuatro años. Sí, porque esas elecciones municipales de 2019, en esos comicios usted obtuvo el 47,7% de los votos, nueve concejales y lo acaba de apuntar. ¿A qué atribuye entonces esta subida? ¿Ya no lo que esperaban de usted, sino lo que han visto que hace y puede seguir haciendo? Por supuesto, creo que ha sido a los cuatro años de gobierno, el día a día. Nos hemos enfrentado a una legislatura que era un punto de inflexión en el municipio, donde los dos primeros años fueron muy difíciles. Hay que recordar que prácticamente a los dos meses de llegar al gobierno sufrimos unas inundaciones, las más fuertes de la historia de nuestro municipio. Tuvimos que reconstruir prácticamente una localidad en tiempo récord, porque somos un municipio que vive el turismo y por tanto o reconstruíamos la localidad rápido, nuestro municipio se apagaba y después llegó una pandemia sanitaria que afectó principalmente al sector del turismo y de la hostelería. Por tanto, han sido dos años donde hemos trabajado intensamente, de manera muy cercana, honesta, humilde, donde hemos tenido un contacto permanente con los vecinos, hemos sido unos más y además hemos entendido que había que responder rápidamente a los grandes problemas, pero también a los más pequeños, que a veces, siendo insignificantes desde el punto de vista de la gestión, son muy importantes para los vecinos. El resultado va más allá de la gestión, quiero decir, ¿ha conectado o han conectado ustedes con la gente, con el pueblo? Precisamente el alcalde de Caravaca de la Cruz, que ha obtenido un magnífico resultado también, nos decía hace unos días que él percibía que habían conectado con la gente. ¿Le ocurre a usted lo mismo? Coincido, coincido plenamente. Además, sabemos que hay vecinos que han optado por nuestra opción en el ámbito municipal y por otras opciones en el ámbito regional, por tanto, había una conexión entre ciudadanos y candidaturas. Creo que esa conexión en los alcáceres ha sido como consecuencia de la celebración de asambleas abiertas. Prácticamente, hasta que la pandemia nos lo permitió, hemos estado celebrando unas asambleas abiertas barrio por barrio y, por tanto, nos ha permitido conocer las demandas, las sugerencias, las quejas, las propuestas muy identificadas de cada uno de los barrios y hemos trabajado continuamente. En algunos hemos llegado ahí hasta en dos ocasiones durante estos cuatro años y, por tanto, han visto un equipo cercano, honesto, un ayuntamiento abierto, con sus puertas y ventanas abiertas, transparentes y, por tanto, creo que ese es el éxito de estos cuatro años y ya se lo he dicho a los concejales que asumen por primera vez esa responsabilidad y el honor de ser representantes públicos en nuestro municipio, que si con nueve hemos trabajado intensamente, siendo trece, tenemos que conseguir todo lo que no pudimos hacerlo en los primeros cuatro años. ¿Cómo están los alcázares hoy día? Porque recuerdo que, haber contado aquí, pues qué sé yo, que con motivo de las inundaciones los inmuebles habían perdido valor, que había comerciantes que decían que se iban a marchar del municipio. En fin, ¿cómo está el municipio hoy día? Lo voy a simplificar con tres datos que son objetivos. El primero es la tasa de desempleo. En 2019, cuando entré, había una tasa de desempleo del 14%. En estos momentos estamos en 10%. Por tanto, estamos en datos históricos, solo en el año 2007 son mejorables. Estamos prácticamente en una situación menor de los mil vecinos que encuentran situación de desempleo. Por otra situación, después de las inundaciones hubo un revuelo donde muchos ciudadanos, como consecuencia de la rabia de haber perdido en dos ocasiones su vivienda, pronosticaban que iban a abandonar la localidad. Para que se hagan una idea, en 2019 éramos 17.000 habitantes, en estos momentos estamos rozando los 19.000. Por tanto, cada vez son más los que confían en nuestra localidad para pasar el resto de sus días en nuestra localidad. Y, por último, el más importante, el del comercio. En estos momentos, prácticamente una vez al mes, inauguramos un negocio en la localidad, no solo de vecinos de nuestro municipio, sino también otros empresarios que ven en nuestra localidad un lugar donde poder invertir y tener un beneficio. ¿Y qué retos tiene para la legislatura? ¿Qué se ha propuesto para estos próximos cuatro años? El principal, sin lugar a dudas, es dar solución a las inundaciones. En estos momentos se han llevado a cabo infraestructuras por parte prácticamente de todas las administraciones, desde el gobierno central, la comunidad autónoma y el ayuntamiento, pero es necesario seguir tomando medidas para adaptar nuestro municipio al cambio climático. Nunca se sabe hasta dónde puede llover con intensidad y, por tanto, no me gustaría vivir un episodio como el que vi en 2019 y ver las caras de sufrimiento de mis vecinos. Después, el segundo de los compromisos y retos que me gustaría llevar a cabo es seguir liderando la recuperación y regeneración del Mar Menor. Los Alcáceres se apagan si el Mar Menor no está bien y, por tanto, tenemos que seguir siendo un municipio ejemplo, con medidas novedosas, como, por ejemplo, cuando solicitamos que no se colocaran las redes antimedusa porque sabíamos que había un informe que generaba un impacto negativo porque no se cuidaban adecuadamente, ampliando los equipos de limpieza de algas. Por tanto, me gustaría seguir siendo ese ayuntamiento donde la sociedad que quiere recuperar y regenerar el Mar Menor lo vea como un amigo, como un aliado, como hemos conseguido con la iniciativa legislativa popular que nació en mi ayuntamiento y hoy ya es una ley a nivel nacional. ¿Y cómo se presenta el verano? Pues creo que va a ser muy intenso. Vivimos en Semana Santa, una Semana Santa que nunca se había recordado, de visitas, de estacionamientos, prácticamente el 100% de nuestros hoteles pudieron colgar ese cartel y, por tanto, entendemos que si ha sido buena la Semana Santa lo va a ser en verano. Esperamos que los ciudadanos de la región de Murcia, también de los distintos puntos de nuestro país, incluso europeos, vuelvan a coger la confianza en el Mar Menor y en nuestra localidad porque tenemos muchísimo que ofrecer, ocio, gastronomía, deportes náuticos, prácticamente es imposible llegar en verano a nuestra localidad y aburrirse. Lo difícil es aguantar el ritmo de todo lo que tenemos preparado. Oye, volviendo a las elecciones, ¿a qué atribuye el hecho de que en las autonómicas su partido, el Partido Socialista, haya pasado de 17 diputados en la Asamblea Regional a 13? No se lo achaco a personas o a candidaturas. De hecho, igual que pienso que cuando las cosas van muy bien no son atribuibles a una sola persona, tampoco creo que cuando las cosas van mal sea así. Por tanto, lo que creo es que no se han comunicado adecuadamente los grandes problemas de la región de Murcia. Por ejemplo, en los municipios sufrimos muchísimos problemas en cuestiones tan importantes como la educación y la sanidad y creo que si bien en mi campaña electoral en los Alcáceres sí hemos hablado de esos asuntos, en la región de Murcia creo que no se ha hablado lo suficiente. Se han adelantado unas elecciones generales en el ámbito regional y por tanto creo que ese ha sido el gran problema. Ahora toca enfrentarse a otras elecciones generales. Es momento de poner en marcha la maquinaria para que los ciudadanos de la región de Murcia entiendan que Pedro Sánchez es la mejor opción en estos momentos para nuestra región de Murcia y una vez que finalice en la región de Murcia el PSRM debería de iniciar un proceso de reflexión interna donde de manera coordinada entre todas las agrupaciones de la región de Murcia podamos emprender un nuevo camino que nos lleve dentro de cuatro años a liderar la región de Murcia. José Vélez le ha preguntado dónde está el secreto. Me llamó aquella noche, lógicamente, para felicitarme. Ojalá yo hubiese podido hacer lo mío, felicitarlo a él y no ha sido el momento de ello. Lo haremos como lo haremos con otros alcaldes de la región de Murcia y otras agrupaciones que han sacado un gran resultado después de las elecciones generales. Es el momento, y ya lo ha anunciado Pepe Vélez, de abrir un comité extraordinario donde todas las voces tengan su hueco y, por tanto, creo que es una gran oportunidad de iniciar un nuevo camino, como he dicho, donde los murcianos y murcianas nos vean como una alternativa, porque lo somos, pero hasta el momento no hemos sido creíbles en esos temas. ¿Le veremos en el futuro aspirando a algo más que a la alcaldía de los Alcázares? Yo ahora mismo solo pienso en mi ayuntamiento, creo que mi municipio, los vecinos me quieren, me siento querido, me siento apoyado. Creo que todavía estos cuatro años son muy importantes para que los Alcázares sea el municipio que todos soñamos. Somos una candidatura muy abierta, donde los vecinos se sienten muy cómodos, como hemos visto en estas elecciones, y, por tanto, yo creo que mi sitio está con mis vecinos, a los que por segunda vez me han dado la oportunidad de poder representarlos, y, sinceramente, no hay mayor honor que ser el alcalde del pueblo que te ha visto nacer y te ha visto crecer. ¿Dónde se celebra la constitución del ayuntamiento? ¿En el propio ayuntamiento? Lo vamos a celebrar en el pleno del ayuntamiento de los Alcázares, a las ocho de la tarde del sábado, y vamos a colocar también una pantalla gigante en la plaza del ayuntamiento para que aquellos que nos quieran acompañar, no solo al equipo de gobierno, a toda la corporación, pues puedan hacerlo con absoluta normalidad. Es un día importante para el municipio, hay que recordar que somos el municipio más joven de la región de Murcia, que conseguir tener un alcalde o alcaldesa y sus representantes públicos, nos costó muchísimo trabajo hasta que pudimos dividirnos de Torre Pacheco y San Javi, y, por tanto, en los Alcázares un acto como este se vive con muchísima intensidad y alegría. Allí estaremos, si Dios quiere, que vaya todo muy bien el sábado y en la legislatura. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado, como siempre, un gusto. Gracias a vosotros siempre.